Señores, el sábado se está anunciando la casualmente de esta llamada, se desprende la información de que Gonzalo Castillo, el candidato a la presidencia del partido de la liberación dominicana y aliados, una persona que lo que ha hecho es pasar vergüenza y poner al PLD a pasar vergüenza encaminando al PLD a salir del poder ante una inminente derrota debido a la impopularidad, a la flojedad de él como candidato y lamentablemente a su falta de preparación a su falta de calificación para dirigir los destinos del país, lo cual demuestra cada vez que abre la boca. Estará en Santiago el sábado, este sábado que contamos a siete de diciembre, siete de diciembre, el partido de la liberación dominicana está anunciando que él viene a proclamar a todos los candidatos a la, ¿cómo se llama? Las juntas distritales y todo esto. Me dicen, no estoy seguro que en la tarde va a ir a Jacagua, al San Francisco de Jacagua, distrito municipal San Francisco de Jacagua, donde el aliado, el aliado del penco, allá es el actual director de la junta distrital, William Ventura, quien ha sido previamente señalado por uno de los vocales por el desvío irregular de unos treinta y tres millones de pesos, o ya sé bien, en Jacagua, una junta distrital pequeña de solamente cuatro millones al mes. Ahora resulta que el pasado sábado, una sesión especial en la cual, bueno, pues, fue invitado él a que compareciera a dar explicaciones del desvío de nada menos que otros siete millones de pesos en la junta distrital San Francisco de Jacagua, que han sido desviados de acuerdo a la documentación presentada por algunos vocales que quisieron interpelar a William Ventura sobre el destino de siete millones de pesos en solamente tres meses, siete millones de pesos en San Francisco de Jacagua es todo el dinero del mundo porque es una junta distrital pequeña de bajo presupuesto. Él simple y sencillamente no se presentó ni envió a nadie, entiendo que esto va a ser llevado a la cámara de cuentas y a todo lo que tenga que investigar el destino de esos nuevos siete millones, siete millones de pesos que han sido desviados justamente de la junta distrital. Para que ustedes sepan con qué tipo de gente es que Gonzalo Castillo se va a exhibir en Jacagua. Me dicen, no me lo crean a mí, que en Jacagua, como es un campo donde hay tantos caballos, se están preparando y van a armar una caravana de pencos, una caravana ecuestre, para recibir de la manera correcta, de la manera adecuada al penco Gonzalo Castillo, así que no se ponga bravito, pero me dijeron que le están preparando una caravana de caballos de pencos para recibir al penco en Jacagua, que se va a exhibir junto a William Ventura, que todavía no ha dado explicaciones del destino de unos treinta y tres millones de pesos que previamente le había combinado uno de los vocales y que actualmente el pasado sábado fue combinado a dar explicaciones de siete millones más que habían sido supuestamente de acuerdo a lo declarado. Tenemos esas informaciones con ese vídeo que vamos a presentar aquí mañana para que el penco sepa y ustedes sepan de qué tipo de gente los iguales parece que se atraen y eso es absolutamente lo contrario a lo que dice la física, pero vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ver qué pasa con eso.